Muy buenas tardes, Dr. Walter López, como siempre activo. Cuéntenos, ¿cuál es este caso que ha salido en la tarde de hoy aquí en Maní? Estamos aquí en el Centro Médico de Río Álago Aviva, realizando el levantamiento de un joven llamado Orlando La Sala Félix, de 20 años. Este joven fue traído aquí al Centro Médico y ya ha fallecido. Presenta una herida por proyectil de armas de fuego, tipo cañón corto, en la región posterior del cuello, que le produjo lesión vascular. Una fractura de macilar inferior no tiene orificio de salida. Hizo un choque morrágico y falleció. Cada vez va a ser enviado al Instituto de Ciencia Forense a hacer un procedimiento de autopsia. Hasta ahora la causa de la muerte, la ley de armas de fuego. La manera, un homicidio y el móvil, la fiscalía y la policía están haciendo las investigaciones.